Bienvenido, me acabas de contar que no es primera vez que estás acá. ¿Qué tipo de galán te como ama? El galán de la televisión, el de la tormenta, la doña Bárbara que es el que estamos viendo. Mierda. Cuando he hecho el solo me he divertido porque ha tenido sistemas que yo no sabía hacer, como, si yo, montar el caballo mejor o manejar la espada o el átigo y adquirir ciertas destrezas que nunca se me hubiera ocurrido estudiar. Si es que no me hubiera dado el papel. Santos, el primero que hice, el de la tormenta, me gustó muchísimo también porque era un tipo, era todo lo que las mujeres no hubieran querido que sea subpareja. O macho, mujeriego, sucio, incul, esas cosas son las que me gustan. El típico protagonista de traje, de oficina, millonario, esos alguna vez los dicen y son los menos divertidos. ¿Y en tu vida también hay un galán? Hijo de... No, menos. ¿Menos? Sí, 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 no, nada, sí. O sea, cuando uno te ve en la teleserie que eres como seductor, como... Esa imagen que quiero que tenga. No, no, no. ¿Qué soy? Que nadie se entere que en la vida real no... Que soy todo lo contrario. No soy uno. ¡Aaah! Ahora somos dos. Horrible. La clave es para conquistar a una mujer, para seducir. Si ando con alguien me gusta que de alguna manera tenga la idea de que estoy ahí para cualquier cosa que necesite, ¿no? Si quiere un vaso de agua, voy por el vaso de agua. Ay, mentira eso. Si dice A, A debe ser. Eso es lo que tienen que hacer los hombres, está al servicio de la mujer. Hijo de... Un galán. Un galán. ¿Cuál es la parte de una mujer que más te gusta, que más te atrae, que más te engancha? Que es inteligente. Nada más. Cuando es inteligente, el resto viene solo, porque sabe cuándo es que tiene que reírse, cuando es que no. Alguien. Sabe cuándo es a ti nada, cuándo no. Inteligencia es lo básico. De todas las situaciones, las escenas que te ha tocado grabar, ¿hay alguna que te haya incomodado particularmente, que haya sido más difícil de grabar? Las escenas de contacto físico son las más fáciles de hacer. ¿Sí? Siempre. ¡Oh! Mujeres, como hombres, lo que sea, siempre es lo más fácil de hacer. ¡Maldito! No es lo mismo pensar en una mujer haciendo una escena, qué sé yo, de pasión, que haciendo una escena de amor, y tiene que notarse esa diferencia. Y cuando te toca hacer una escena física, yo siempre he pensado que esa es la parte más fácil del trabajo. O sea, deduzco que conmigo haría una escena erótica. Totalmente. Totalmente. ¿Cómo te las arreglas para ser buen papá y papá presente con la cantidad de trabajo y de viajes que te tocan? Porque me imagino que un año haces una teleserie en Colombia, otro año te toca en Miami, te los echas al hombre, te los llevas contigo. ¿Por qué no hay de la tormenta? No importa donde trabaje, siempre paso los fines de semana en Lima con mis hijos. Mentiroso. No importa en qué país esté. A veces mucha gente piensa que me paso muchas temporadas fuera del país, pero en realidad yo siempre, por religión, estoy cada viernes por la noche, hasta el lunes por la mañana, en mi país pasando el fin de semana con mis hijos. Si un fin de semana no puede llegar, el otro estoy de todas maneras. Parece que eres un hombre bien feliz, ¿ah? Sí, lo soy. Sí, se te nota. Sí, lo soy. Quiero pedir que ocupes la cámara para mandarle un saludo a toda la gente que ve Primer Plano en Estelar de Farándula de la Televisión Chilena. Bueno, a ver si me acuerdo todo. A toda la gente que nos ve en Primer Plano Estelar de Farándula de la Televisión Chilena, muchísimas gracias por venir. Yo soy Cristian Mayer. Mayer. Sí, los quiero muchísimo. Gracias, Chilena. ¡Uy! ¡Soy! Tú vas a tener que ver el próximo viernes, porque veo cómo te hace a toda la gente en la casa que no han visto las escenas más hot de Infielder, que no han visto cómo se preparan esas escenas.